Le mandó un telegrama a un alcalde de un pueblito de esos pastuzos y le dijo, señor alcalde, fue detectado en su zona movimiento telúdico trepidatorio posiblemente 8 en la escala de Richard. Localice epicentro e informe inmediatamente alteraciones en la fauna y en la flora. O sea, inmediatamente. El alcalde pasaron como un mes o dos meses hasta que al final el alcalde contestó y le dijo, señor gobernador, epicentro fue localizado incapturado, ya confesó y está preso. Pelúrico cayó muerto en el lugar de los hechos. El tan riche y los otros ocho marparinos del movimiento trepidatorio se volaron, pero ya casi los corredos. A la fauna y a la flora las echamos del pueblo por puta. Señor gobernador, no le había podido informar antes porque hubo un terreno que viene. no le había podido informar antes porque al final el alcalde mol rewards este sitio de